El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 10 de noviembre y la iglesia recuerda a San León Magno. Lo llaman Magno porque fue grande en obras y en santidad. Es el pontífice más importante de su siglo. Tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos, los externos que querían invadir y destruir a Roma y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías. Nació en Toscana, Italia. Recibió una esmerada de educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional, que era el latín. Llegó a ser el secretario del Papa Celestino y de Sisto III. Y fue enviado por éste como embajador a Francia, a tratar de evitar una guerra civil que iba a estallar en una pelea entre dos generales. Estando por allá, le llegó la noticia de que había sido nombrado sumo pontífice en el año 440. Desde el principio de su pontificado, dio muestra de poseer grandes cualidades para ese oficio. Predicaba al pueblo en todas las fiestas y de él se conservaban 96 sermones. A los que estaban lejos los instruía por medio de cartas. Se conservan 144 cartas escritas por San León Magno. Su fama de sabio era tan grande que cuando en el concilio de Calcedonia los enviados del Papa leyeron la carta que enviaba San León Magno, los 600 obispos se pusieron de pie. En el año 452 llegó el terrorífico guerrero Atila, capitaneando a los feroces unos, de los cuales se decía que donde sus caballos pisaban no volvían a ser la hierba. El Papa León salió a su encuentro y logró que no entrara en Roma y que volviera a su tierra de Hungría. En el año 455 llegó otro enemigo feroz, Genserico, jefe de los vándalos. Con este no logró San León que no entrara en Roma a saquearla, pero sí obtuvo que no incendiara la ciudad ni matara a sus habitantes. Roma quedó más empobrecida pero se volvió más espiritual. San León tuvo que enfrentarse, en los 21 años de su pontificado, a tremendos enemigos externos que trataron de destruir la ciudad de Roma y a peligrosos enemigos interiores que con sus herejías querían engañar a los católicos. Pero su inmensa confianza en Dios lo hizo salir triunfante de tan grandes peligros. La gente de Roma sentía por él una gran veneración y desde entonces los obispos de todos los países empezaron a considerar que el Papa era el obispo más importante del mundo. Una frase de uno de sus sermones de Navidad se ha hecho famosa y dice así Reconozca, oh cristianos, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma. Murió el 10 de noviembre del año 461. Bendito sea Dios que ha enviado a su Santa Iglesia jefes tan santos y tan sabios. Que no deje nunca el Señor de enviarnos pastores como San León Manu. Bendito sea Dios que ha enviado a su Santa Iglesia de 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 Santa Iglesia,